¡Arranca! ¡Chamacos! Estamos vivos solo por hoy. Hoy es miércoles. ¡Seis de mayo! ¿Seis de mayo ya? Pero si acabamos de pasar lo del cinco de mayo de lo de la Batalla de Puebla y ya vamos a Día de las Madres. ¡Válgame! Pero ¿cuánta fiesta? Bueno, hoy es seis de mayo y no hay mucha fiesta que contarles. Es más, les aviso, no quiero ponerlos mal para empezar el día, pero en Guerrero la cosa sigue color de hormiga, el color que a ustedes les guste. Ayer, desde las tres de la tarde, hubo varias balaceras en la cabecera municipal de Chilapa, en la Montaña Baja. Aparte del susto para muchos, el saldo fue de unos cuantos golpes, un secuestrado, según lo que dice el gobierno estatal. De Chilpancingo, llegó un comando armado y en un bar se llevaron a una persona haciendo varios disparos. Después, en las inmediaciones del poblado de Xochimilco, también sobre la carretera federal Chilpancingo-Chilapa, otro comando armado golpeó a transportistas del servicio público conocidos como Urbans. En el crucero de Ayahualulco se halló una camioneta urban de pasajeros con las llantas ponchadas a la que se le apreciaban varios impactos de bala. En este lugar fue golpeado un chofer quien fue liberado por el comando y ahí dejaron una manta que decía ya no sigan protegiendo a los rojos. Todo aquel que apoya a esos pendejos seguirá cayendo. Así, bonita la nota, bonito el recado, muy cortés, muy sencillo. Muy romántico. Vamos a llamarle hasta romántico. Hubo en total tres balaceras más y hay mucha tensión en Chilapa porque aseguran que la plaza es disputada por los grupos armados Los Rojos, ¿se acuerdan? De Los Rojos y Los Ardillos. Es otro. Es otro y debe haber otros diez más. Bueno, pero Los Rojos y Los Ardillos. En este Mexicalpan de mis amores, chamacos, a diario hay sustos cuando no es en un lado es en otro. Aquí, mi Galería Mañanera. ¡Órale! y seguimos en el mismo tenor. Vamos a decir que la galería es compacta, pero bastante homogénea. Vean ustedes nada más esto que les estamos ofreciendo aquí. Se titula Regreso al Orden. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, chan, chen, ching, chong, encabezó la reunión del Gabinete de Seguridad en Jalisco. Porque acuérdense que hubo zafarrancho en Jalisco y entonces tienen que ir a dar una conferencia a Jalisco como cuando pasa en Tamaulipas, como cuando pasa en todos lados. Van a dar la conferencia y dijo perdón, perdón, secretario, pero ya ya el discurso se siente pues se siente añejo. Ya el discurso se ha usado mucho. Discúlpeme, discúlpeme, es un mero punto de vista, pero yo me acuerdo de los primeros discursos donde pues había esa, si quiere usted llamarle garra, pues es la la oferta de certidumbre para la gente, ¿verdad? Pero ya ya el de ayer ya ya se oyó así como cuando recita uno la mamá, soy Paquito, no haré travesuras, ¿no? Hasta que llega un momento en que te sale así como letanía, ¿no? Esto fue lo que pasó ayer, dijo que nadie, dijo el secretario, que nadie, no hay ningún grupo criminal que pueda vencer la determinación del país. Esto lo dijo en Jalisco, algo parecido se ha escuchado en Tamaulipas, ¿no? Que lo sucedido en ese estado en Jalisco el pasado viernes fue la respuesta del crimen organizado a las acciones del gobierno. Qué bueno que no fueran los tribunales. No, ¿ves? Es más o menos como que hacen copy-paste y dices, bueno, esto es para Tamaulipas, es para Jalisco, es para Guerrero, esto es para Oaxaca por si pasa algo, Michoacán por si brotara. También Osorio Chong minimizó el poder de Nemesio Ceguera alias El Mencho. Amigo de Ramiro. Hermano de Ramiro. Porque además es michoacano. Exacto. Del Mencho, del Mencho. Los dijo, que quien dijo es solo uno más, El Mencho es uno más de los delincuentes buscados por el gobierno. No es la estrella del universo ni es el protagonista. es uno más. Al mando de la Operación Jalisco, el gobierno federal dejó al general Miguel Gustavo González Cruz, quien tendrá en sus manos la responsabilidad de desarticular al grupo del Mencho. ¿Es el comisionado? Pues sí. Pues finalmente sí. Dejas una figura como el comisionado, como dejaron a, ¿cómo se llama? A Damián en el Estado de México. También Canales. No, en Guerrero también hay una figura así, en Michoacán quedó una figura así, después de llevarse al comisionado a Conade. Puros militares. Sí, puros militares. Y dejan ahí como comisionados encargados como esto de atrapar al Mencho, ¿verdad? Además de capturar a los que vayan surgiendo. El desafío que las fuerzas del Estado vivieron el viernes dejó en claro que los delincuentes ya escalaron el nivel de respuesta ante los operativos gubernamentales al grado de bajar un helicóptero. O sea, ya también estamos viendo como escalan unos, pero los otros todavía no tienen esa capacidad de reacción. Y aguas, aguas, que no estamos echándole porras a una guerra. Es justamente lo contrario de lo que hay que hacer. Pero no vamos a hablar ahorita de inteligencia, ¿verdad? Las acciones del gobierno, ya lo dijo Henry Monster Peña Nieto, presidente de ustedes, no se detendrán ante el embate de los delincuentes. Entonces vamos a ser testigos de una nueva etapa. Y conste que hemos dicho desde la administración pasada, no es la onda de la guerra. Aguas con esa pinta de la guerra contra el crimen organizado porque es una guerra que no se gana nunca. En los países más refinados y más educados y más civilizados, también hay mafia. También hay mafia. Nada más que nos agarran a patadas. Saben dónde están, saben dónde están ubicados. Hay cosas que tienen que circular en el mundo porque hay vicios, porque hay adicciones, porque hay mercado. Pero si tú tienes el... Es muy distinto ser el que controla la acción a ser uno que controla y del mismo equipo el otro que agarra comisiones. Es distinto. a ver qué es lo que sucede en el siguiente capítulo que puede ser en media hora. ¡Órale! Sí, ya. Vean ustedes, chamangos, en esta galería pues tenemos también esta obra que ya nadie quiere mostrar en sus paredes. o sea, nosotros sí porque... pues porque... pues porque de eso se trata esta galería. Pero, pues a ver qué les parece a ustedes. No faltó mantenimiento. Joel Ortega, el director del metro, dijo que el alcance de los trenes la tarde de lunes ahí en Oceanía no fue provocado por la falta de mantenimiento. Fue culpa de Brad, señor. Es más, hay quienes ya dicen como tú, como tú, que cuando ya no ves salida pues ya también es culpa de Brad, ¿no? Pero fíjense, esto nada más hago aquí el paréntesis porque me parece que fue el día de ayer que nuestra querida compañera Fernanda Tapia habló con una inspectora que desde luego no quiso decir su nombre al aire y que hablaba de la falta de mantenimiento y hablaba que no recibían piezas desde hace un friego y que ese ese tren que acabó incrustándose en el que estaba estacionado ya hasta tenía fama de estar mal. O sea, ya era un tren en que decían ojalá que no me toque ese porque es este de la fregada. El Frankie le decían. El Frankie, así decían. Es lo que dice esta inspectora que trabaja en el metro y que no quiso decir su nombre pero platicó con Fernanda Tapia y eso le dijo. No, hay mantenimiento, no hay piezas nuevas. O sea, todo está prendido ahí con saliva y mocos. Bueno, pues desde el puesto de control central se ordenó a los conductores de los convoyes que disminuyeran la velocidad, lo cual sabemos desde hace mucho tiempo porque cuando llueve sabemos que tienen la orden de bajar la velocidad. Con estos argumentos el funcionario desestimó las versiones que señalan que la falta de mantenimiento en vías y trenes fueron la causa principal del accidente. También aseguró que en los últimos tiempos en esa parte de la estación se han registrado ciertos desniveles, desniveles en el terreno por el que transita el metro. O sea, también es cosa de que el piso se mueve. El granizo y el piso que se mueve. ¿Qué tienes ahí? Permítame un segundo que voy a... Ya llegué. Dice... Es unos papeles que anda corregando el sindicato en las estaciones, ¿no? El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo. No, 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 no lo dejan en iPad, lo ponen en la pared. En la pared. Nada más lo estoy leyendo aquí para que no vayan a creer que... Dejan ahí el iPad con el recado. ¡Vámonos al metro! ¡Vámonos al metro! No tienen por mantenimiento, pero regla nada. Pero es la foto del papel colgado en la pader. Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo. Los trabajadores del metro denunciamos. En este año se han incrementado las fallas en el servicio en un 80% porque el gobierno del DF no adquiere los implementos de trabajo que necesitamos para brindar el mantenimiento a los trenes y a las instalaciones de este medio de transporte. Abril de 2015. Abril 2015. Justamente como le estaba platicando a Fernanda Tapia, la inspectora anónima. Gracias, Manu. Entonces, si ustedes es difícil creer que la lluvia o que el granizo o el terreno que se mueve o lo que tú quieras, o sea, lo que se te pueda ocurrir. Siempre tienen un pretexto, señor. Parece que esto pudiera ser la única causa que provocó el accidente. Es tanto como asegurar que el sistema en todas las estaciones aéreas superficiales están en grave riesgo de sufrir accidentes como el de lunes porque el viento sopló de una manera. Es que como el viento sopló de una manera, entonces pues cargó el tren hacia un lado donde... El metrón requiere una revisión completa. Ya no solo en la línea 12, ya lo estamos viendo, sino en las 11 restantes, pues cada vez se están registrando más incidentes que están poniendo en riesgo la integridad de los usuarios y de los trabajadores. Porque acuérdate de una cosa, hubo heridos con lo del choque. Señora, por favor, llega la señora, chávez madre, estamos aquí. Válgame Dios, llega la señora zapateando y estoy aquí. La diferencia del piso. Ah, ah, No, iba a haber un deslizamiento. pues, como tenemos escenografía típica, iba a haber un deslizamiento, de verdad. Pues fíjense que hubo heridos en lo de Oceanía, pero no murió un trabajador ayer. No, no, a ver, a ver, vas a a recoger los trenes dañados, vas por ellos para llevártelos, me imagino, a los talleres y ahí en ese operativo un trabajador muere. ¿Cómo te explicas? ¿Cómo te explicas? De medidas preventivas y de higiene. O sea, si no, si, si, si no se te muere alguien que afortunadamente no pasó en el asunto del choque de trenes, a la hora de ir por los trenes se te muere un trabajador. Ayer, ya ese, hay que verlo así, ese, este sistema de transporte colectivo que ayer fue la solución de nuestros tiempos se está convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza y les meto esta idea a todos los, a todos los usuarios cotidianos, cotidianos del sistema de transporte colectivo metro. Ahorita hay que empezar a presionarlos, presionarlos verdaderamente hasta que suelten la primera lágrima. ¡Órale! 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 Un debate que se llama promesa de campaña, campañas. ¡Es tiempo de campañas! Por eso, no es raro que se ofrezcan muchas cosas para conseguir el voto, la credibilidad de cualquiera. Y aunque la elección en la que ella pretende participar se va a efectuar hasta el 2016, Hillary Clinton, me estaba refiriendo a esas campañas, Hillary Clinton de plano ya se comprometió a impulsar una reforma migratoria integral para beneficio de los 11 millones de personas que están en calidad de inmigrantes indocumentados que viven en los Estados Unidos. Hillary escribió en su cuenta de Twitter que se tiene que arreglar de una vez y por todas, cito textual, nuestro roto sistema migratorio es un asunto familiar, no podemos esperar más para un camino hacia la ciudadanía completa y justa. Eso dijo Hillary. Clinton dice que no quiere ciudadanos de segunda, eso me preocupó mucho porque es lo mismo que nos andan diciendo en el Distrito Federal. Do you speak English? Exactamente, o sea, ¿qué prefiere ser ciudadano de segunda en Chilangolandia o ciudadano de segunda en Washington? Ahí se las dejo para que las sopecen. es un colectivo, no porque tengas tapabocas no va a entrar la idea. Y la promesa la hizo junto a jóvenes que les han llamado Dreamers, con quienes se reunió en una escuela secundaria en Las Vegas. Vamos a ver si gana la elección y si el Congreso de su país la deja impulsar esa reforma migratoria, la que hasta ahora Obama no ha podido cumplir. ¡Órale! ¡Órale! ¡Chamacos! En este momento seis de la mañana con cuarenta y ocho estamos transmitiendo desde Foro TV. El mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar. ¡Órale! ¡Órale! ¡Órale!